De tema nos vamos al departamento San Martín, donde se llevaron adelante importantes allanamientos, donde se secuestró medicamentos con un valor importante también. Entre algunos de los medicamentos que se secuestraron hay psicotrópicos, ansiolíticos y analgésicos, entre otros especialistas afirmaron que el avalúo de lo incautado supera los 10 millones de pesos. También una de las casas que fue requisada hallaron más de 3 millones de pesos en efectivo, como así también 4.700 dólares. Entre otros de los elementos que se secuestró había un revólver calibre 22 corto, una escopeta doble caño calibre 16, una carabina junto a más de 100 cartuchos. La mayoría de esos eran del calibre 22 corto. Bueno, entre otros de los elementos, por nombrar más, se secuestró también celulares, computadoras y una camioneta Montero. Como consecuencia de este gran operativo que ustedes están viendo allí en imágenes, un hombre de 55 años quedó detenido a disposición del juzgado federal, sospechado de ser investigado, mejor dicho, por infracción a la ley de farmacias. Gracias, Sofía.